Saludos, ¿cómo están? Soy Daisy Chipluk. Esta semana vamos a culminar con las siguientes noticias internacionales. Rusia empezó a movilizar todo su armamento militar a la frontera con Ucrania. Varios videos podemos encontrar en las plataformas del internet. Un experto militar mencionó que existen tres posibles puntos de ataques a Ucrania. Y dos de estos son terrestres. Todo es para poder invadir a Ucrania y rodearla. Así, cortar completamente a Ucrania del mar y así poder crear una nueva Rusia. La pregunta es, ¿de por qué Putin comenzó a comportarse muy agresivamente? El experto militar está mencionando lo siguiente. Las razones son siguientes. El cierre de los canales de televisión rusos en Ucrania para poder parar con una manipulación y desinformación. El arresto del amigo de Putin, Medvedchuk. Además, vamos a agregar acá el arresto del principal opositor de Rusia, Navalny. Y la gran reacción del oeste de Estados Unidos por este arresto. Además, Joe Biden ya abiertamente está diciendo de que Putin es un asesino. Tenemos que tomar en cuenta de que muchos de los detalles no se están hablando en la prensa escrita. Ni tampoco en la televisión. Pero nosotros estamos pudiendo ver varios detalles de algo realmente muy grave. Además, me gustaría agregar algunas razones más de por qué Rusia empezó con nuevas agresiones fuertes hacia Ucrania. A pesar de que el precio del petróleo está creciendo, la inflación en Rusia está creciendo aún más. Pero estamos hablando de la inflación en todos los productos básicos principalmente. Me estoy refiriendo de que en Rusia están creciendo los precios diariamente para todos los productos. La moneda nacional rublo notoriamente está cayendo en comparación con el euro y con el dólar. Pero bueno, lo más importante es que están creciendo los precios para los productos alimenticios. Putin trató de parar esto con una estúpida prohibición de subida de los precios en los productos alimenticios. Pero en realidad, ese tipo de medidas lo único que traen es el déficit de los productos alimenticios. Como resultado de esto, están sufriendo los más pobres rusos, a los cuales realmente no les alcanza el dinero para los más básicos productos alimenticios. O simplemente estos productos ya no existen en las tiendas por el déficit. Con el estómago vacío, los ciudadanos rusos tienen varias preguntas incómodas para el presidente de Rusia, Putin. Y para que los ciudadanos no empiecen con esas preguntas, Kremlin está listo para poder empezar una guerra. Una guerra en la cual él quiere ganar. Es un comportamiento muy usual para el gobierno de Rusia distraer a los ciudadanos de hambre con la televisión. Provocar en los ciudadanos rusos con hambre un ataque del patriotismo enfermo. Lamentablemente, este método de distracción de los ciudadanos y subida de la popularidad del líder nacional ruso, que es Putin, está funcionando. Ya que Putin logró ser presidente de Rusia en el 1999 por empezar guerra en Chichen Itza. Mantuvo su legitimidad en el año 2008 apoyando a Medvedev en el inicio de guerra con Georgia. En el año 2013 la popularidad del líder ruso Putin empezó nuevamente a bajar bruscamente. Por eso es que en el 2014 Putin inició guerra en Ucrania. Y ahora su popularidad igualmente está bajando bruscamente. Pero como Putin es un conservador y está siempre usando el mismo método que le funcionó antes. En este caso, claro que yo estoy refiriéndome a la guerra. Todo es porque Putin realmente se encuentra en una situación muy crítica. Ya que en este año, en septiembre, van a haber elecciones de asamblea nacional. Ya que hay que tomar en cuenta de que exactamente esta asamblea nacional va a estar tomando decisión de elegir a Putin nuevamente en el 2024 o no. Por eso es que Putin necesita una absoluta victoria en las elecciones de este año en septiembre. Ya que si no en el año 2024, Putin no solamente no va a ser presidente, sino se irá del puesto del presidente directamente a la cárcel. Como ustedes entienden, Putin no quiere ir a la cárcel. Por eso es que rápidamente Putin necesita, antes del septiembre, levantar su reputación. El método más fácil es hacer una guerra con una victoria. Y por eso es que Putin empezó a movilizar el armamento militar a la frontera con Ucrania. Y realmente todo esto está cuadrando. Ya que al inicio del verano, él quiere iniciar una guerra. Están diciendo de que ya en el mes de mayo va a estar todo listo para empezar el ataque en Ucrania. Y así poder terminar la guerra al final del verano o al inicio del septiembre. Todo es eligiendo el periodo cuando la tierra realmente está seca. No hay ningún problema climático. Y la armada militar rusa fácilmente puede moverse por el terreno ucraniano. Todo estaba bien hasta esta semana ya que entró en el juego la fuerza realmente que está asustando a Putin y a Rusia, que es Estados Unidos. En una de las llamadas del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Ucrania, se dijo de que Estados Unidos no va a dejar a Ucrania sola en caso de que Rusia empiece a invadir a Ucrania. Y no va a permitir agresiones por parte de Rusia. De que si es que va a empezar una guerra de Rusia en Ucrania, Estados Unidos va a estar obviamente del lado de Ucrania y Rusia va a ser su enemigo. Hay que tomar en cuenta de que la armada de Ucrania es muchísimo más fuerte que antes. Y también hay que tomar en cuenta de que ellos tienen un aliado muy fuerte que es Estados Unidos. Además, hay que tomar en cuenta de que no hace mucho al Mar Negro, en territorio de Ucrania, entró el destructor americano Thomas Vines, el cual realmente no va a dejar realizar ningún ataque marítimo de rusos en Ucrania. En el borde de este destructor existen 56 misiles con alas, las cuales fácilmente van a destruir armada de Rusia. Mientras que el presidente de Rusia está preocupado por toda la situación que está ocurriendo, su compañero, su colega de Estados Unidos, Joe Biden, realmente está realizando actos muy, muy positivos para Estados Unidos. En esta semana, Joe Biden sacó a la luz uno de los proyectos más grandes de Estados Unidos con una inversión de más de 2 billones de dólares para el desarrollo de Estados Unidos, así para poder dar más fuerzas a la economía de Estados Unidos. El plan está basado en que Estados Unidos va a invertir en tres partes importantes para la economía para poder cambiar y mejorar totalmente su futuro. Joe Biden va a invertir en el desarrollo de la infraestructura de todos los Estados Unidos. va a construir carreteras, va a mejorarlas, va a construir carreteras en los puntos lejanos donde no habían carreteras, va a construir aeropuertos, puertos marítimos, etcétera, etcétera, etcétera. También uno de los puntos muy importantes es de que realmente va a cambiar toda la tubería de agua potable, ya que todavía en algunos puntos de Estados Unidos hay tubería vieja, la cual tiene componentes realmente muy dañinos para la salud humana. va a invertir en una alta tecnología del Internet en todos los puntos del país, porque en algunos puntos del país el Internet todavía no se encuentra. Otro de los puntos importantes donde el presidente de Estados Unidos piensa invertir es en la ciencia y en la tecnología. Como por ejemplo, para que Estados Unidos completamente ya esté usando los móviles eléctricos y así en sí esté usando las tecnologías verdes. Una gran cantidad de este dinero realmente va exactamente para la investigación, el desarrollo de este tipo de tecnologías. Y tal vez que una parte se va a ir para poder construir en todo el país lo que son las gasolineras, pero para los móviles eléctricos. Además, Joe Biden está pensando en invertir millones de dólares en la lucha en contra de varias enfermedades, en la biotecnología, en la inteligencia artificial. Básicamente Joe Biden está buscando de que Estados Unidos produzca las altas tecnologías. Si es que todo va a salir bien, Biden va a cambiar totalmente la estructura de la industria de Estados Unidos. Va a ser la más actual y más requerida en todo el mundo. Y el tercer punto más grande donde va a estar invirtiendo el presidente de Estados Unidos es exactamente personas. Va a estar invirtiendo varios millones de dólares en la educación, en la investigación. Va a invertir en más oportunidades para las madres, para que ellas tranquilamente puedan estar trabajando y no estar preocupándose en sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente Biden está buscando crear un sistema para todos los estadounidenses donde cada uno de los ciudadanos se sienta realmente cómodo y bien, para que él o ella pueda desarrollar todas sus habilidades y sentirse realmente muy bien en el país. Esto es sin ninguna discriminación, sin pensar cuál es el origen de la persona, cuál es la raza, cuál es el sexo, cuál es la religión. Este sistema realmente va a ser algo muy, muy inclusivo. Bueno, mis estimados, eso fueron las noticias internacionales de esta semana. Si es que ustedes desean apoyar este canal, realmente voy a ser agradecida por cualquier apoyo de ustedes. Así voy a poder realizar videos con mayor calidad para ustedes. Bueno, mis estimados, hasta las próximas noticias de la siguiente semana. Que tengan un excelente día.